La Fuerza Aérea del Perú está a la espera de recibir del Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, los fondos requeridos para concretar la adquisición, en el marco del Programa de Recuperación de Capacidad de Movilidad Aérea Eficaz con Aeronaves de Mediano Alcance y Mediana Capacidad de Carga, de otros dos aviones de transporte Leonardo C-27J Parten. La transferencia de recursos a la Fuerza Aérea se sustentaría en estipulado en los Artículos 53 y 54 del Decreto Legislativo nº 1440, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto Público, que establecen que las leyes de presupuesto del sector público consideran una reserva de contingencia, la cual constituye un crédito presupuestario global dentro del presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, destinada a financiar los gastos que por su naturaleza y coyuntura no pueden ser previstos en Los presupuestos de los pliegos En una entrevista realizada al Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú, confirma que estarían a la espera de la asignación del presupuesto para adquirir dos aviones de transporte, lo cual el elegido sería el C-27J Parten para estandarizar la flota que ya se tiene. El OFSAR asociado a las adquisiciones pasadas incluyó no sólo un programa de adiestramiento de pilotos, que permitió desarrollar capacidades para operar en campos cortos no preparados utilizando visores nocturnos y en operaciones de búsqueda y rescate, SAR, sino crear el Centro de Simulación de Mantenimiento Interactivo, que proporciona un sistema de entrenamiento asistido por computadora para la capacitación del personal de mantenimiento. Además, se implementó el denominado Centro de Excelencia para el Diagnóstico Electrónico de Sistemas de Aviónica en el Servicio de Electrónica, SELEC, diseñado para lograr en forma progresiva un alto grado de independencia tecnológica que permita prolongar la vida útil y el tiempo de servicio de los sistemas electrónicos de la Fuerza Aérea.